¡Hey bandita de YouTube! ¿Cómo están? Aquí B Carmona nuevamente con otro video para ustedes Así es que ahorita no les voy a mostrar la coreografía Sino va a ser hasta el final Primero la vamos a hacer completita Porque está muy fácil y está muy cortita ¿Ok? Así es que nos vamos a esperar hasta el final Para hacerla con música ¿Por qué? Ya que agarré esta ocasión una rola De las que ahorita está manejando TikTok Esta aplicación muy famosa que ya está ahorita en todo el mundo ¿En serio? Bueno yo agarré la canción La edité Le hice ahí algunos arreglos para que escuchara más chévere La uní con otra canción Y bueno le puse mi flow y mi esencia para que se mejore Inteligente ¿no? Y hablando del TikTok Bueno no soy muy fan del TikTok Pero sí del baile Así es que todos los que hacen los TikTok de baile Está chido, está bacano Yo sé que ahorita es la aplicación de moda Todo que tenga que ver con baile Está chévere, denle duro Así hacen ejercicio y todo el rollo Ya las otras cosas de actuar y esas vainas La verdad no me gusta Pero bueno, cada quien Pero pues no soy muy fan de hacer eso Chistes para niños en esta sección Entonces lo que yo pensé Dije bueno ya que está muy de moda Esa aplicación voy a agarrar una canción de ahí Voy a meterle pasos para que se vea diferente Porque yo creo mucho en los mexicanos que somos unos chingones De verdad Somos unos chingones y muy creativos Entonces ¿por qué seguir un patrón que te dice una aplicación? O un paso de tendencia Eso es lo que me causa un poquito conflicto Entonces este video es como para que los próximos TikTok que tú hagas Sean mejores y seas más creativo Porque yo sé que tú eres muy creativo Entonces no necesariamente tienes que seguir el patrón que ya está O ya están haciendo todos Sino para que te veas único y original Es un poeta Es un poeta Así es que comencemos con este combo Bueno empecemos esta vainita Solo recuerda Suscríbete a mi canal por favor Aquí Dale a la campanita Le pones en todas para que siempre te aparezca un video mío Te dejo Mi Instagram Y ya sabes mensajitos Cualquier rola que se te ocurra Ahí estamos para ustedes ¿Vale? Muchas gracias a todos los que están suscritos a mi canal Me han mandado mensaje Han compartido mis videos De verdad de corazón Dios los bendiga Muchas gracias Y hagamos que Crezca México Creativamente Y chingonamente Soy fan de este hombre Aquí ¿Vale? Así es que comencemos Empezamos Dice Esta va a ser Una combinación Como entre reggaetón Un poquito show Cerón Mucho flow Y mucha proyección ¿Ok? Así es que Puedes sacar tus mejores caras Del baúl Y convertirlas Para hacer un show ¿Ok? Y dice así Vas a abrir Buen Ajá Grande, grande, grande Esto va subiendo tu mano Ajá Mucha presencia Un Dos Tres Cuatro Y cinco Y aquí Bum Bum Bajas Esto lo puedes hacer Si quieres Libre Lleva el cascarón De la coreografía Pero Puedes hacerlo A tu flow ¿Ok? Entonces dice Un Dos Tres Cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Cruza las manitas Bum Y cierra las piernas Cierra los brazos Entonces fue Ocho Y es Un Dos Tres Cuatro Y Cinco Seis Siete Ocho Y Bum 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 Ajá Los hombres Bum Bum Las niñas Bum Bum ¿Ok? De lado a lado Abres Bum Ajá Postura Showsera Se escucha Dara dara ¿Ok? Jalas y haces Dara dara ¿Ok? Lo jalas con la pierna Va Una vez más Recuerda que tú empiezas Con tu derecha Y haces Un Dos Tres Cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Bum Bum Ja Dara dara Derecha Jalas Dara dara ¿Ok? Va Vamos de frente Siete Ocho Bum Dos Tres Cuatro Y Va 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 Cruza Cierra Y boom Ba Ba Zoom Y hace Y hace Dara dara ¿Ok? Está muy fácil Toda esta vainita Vamos a continuar Clack Clack Sustituye Brazo aquí Bum Ajá Trae la contracción Cambias Cambias el peso A derecha Bum Ja Y Bum Haces la contracción Dara dara Jalas Bum Jum Ajá Cambias nuevamente El peso Ahora a la izquierda Sustituye Bum Cha Y Pierna derecha Entonces Dara dara Boom Ja Boom Ja ¿Ok? Lo vas a bajar Boom ¿Ok? Bajas pierna derecha Patea Pac Brazo Apoya Zoom Y lo jala ¿Ok? Entonces Llegaste aquí Dara dara Jala One Go To go Back Kick Change Whoop Y Boom Jala Ok Todo este lado Todo unido Hoy Boom Dos Tres Cuatro Y Boom Libre 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 Whoop Cha Cierra Boom Boom Ja Ahora Dice Dara dara Jala One Two Three Two Boom Boom Keep Change Boom Ba Boom Ja ¿Ok? Una vez más Siete Oye Un Dos Tres Cuatro Y boom Y boom Tres Cuatro Y boom 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 Ca Dara dara Recuerda los niveles Cambio Boom Cambio Boom Bajo Keep Y change Boom Boom Continuemos Boom Jala Y haces brazo Boom Boom Ok Va a ser un round Round Ok Roll Boom Lo jala Roll Boom De la derecha Entonces Pierna derecha Wow Boom Y lo bajas Totalmente Ok Wow Los pies van avanzando One Two Ok Siete Ocho One Two Haces un paderbure Empezando con izquierda Levantas brazo izquierdo Padre Ajá Antes de que termine Boom Desliza Ok Y el bracito Boom Se va hacia abajo Ok Entonces llegaste Boom Cambio Boom Pade Oh Ok Fácil ¿No? Entonces Llegas aquí Wow Te vas Pugudu Ha Pugudu Ha En Voy a ir hacia mi lado derecho Con tu pierna derecha Palma izquierda Planta Talón Planta Talón Se va el peso hacia la punta Tum Y Tum Y Vas a ocupar un poquito el torso Boom Y Boom Y Siete Ocho Boom Y Boom Y Ajá Ocupa tu movimiento de hombros One Two Three Go Ok Una vez más Siete Ocho One Two Three Go De aquí lo vas a hacer un paderbure Y avientas el brazo derecho Boom 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 Okay Vamos a unirlo Siete Ocho Boom Hace Pa Y Boom And Pa De Boom And Tiki 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 Boom 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 Vamos a este lado Okay Siete Llegaste aquí Boom Se va Brazo Y Boom Pa De Whoop And Tuku 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 Whoop And Pa Okay Vamos a unirlo Hasta ahí Siete Ocho Y Boom Dos Tres Tiki Tiki Boom Dos Tres Tiki Tiki Boom Lado Lado Boom Jala Tiki Tiki Boom En Boom En Boom Cha Cha Wow Pa En Wow En Pa De Y En To Go To Go Boom En Stop Okay Muy Muy fácil Okay Queremos Quieren hacerla a este lado Vamos a hacerla a este lado Dice así Boom Dos Tres Pa Boom Pam 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 Rum Boom Stuk Suk Ha Da 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 Boom En Boom En Boom Da 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 Wow Pa En Boom En Pa De Y En Tuk En Tuk En One Two Three Okay Bueno Ya que llegaste aquí Lo voy a empezar de este lado Porque Van a hacer el cambio de peso Hiciste el pa De ure Pa 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 Y antes de que llegue la derecha Uno Dos Vas a hacer un salto Y cambias la izquierda Y cambias la izquierda hacia arriba Boom En Okay Una vez más Pa 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 Boom En Okay Nuevamente Te vas Pa De Gu Lo saltas Hacia la derecha Boom En De aquí Vas a bajar Paso Paso Ajá Ve como está mi cuerpo Ladeado Y hacia atrás Lean back Lean back Okay Hago Boom Boom Y te vas hacia atrás Paso Boom Paso Boom Okay Va Ahora sí Ya llegaste de aquí el pa De ure Pa De Cambias Boom Ca Lo bajas Boom Hey Boom Hey Paso Boom Paso Boom Termino la secuencia Ahorita lo limpiamos Boom Izquierda Derecha Izquierda Jiki Jiki Boom Lo alzo Jiki 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 Boom Okay Siete Ocho Brazo Jiki Jiki Boom Jiki Jiki Boom La mano en la cintura Abajo Siete Ocho Llegaste aquí Jiki Jiki Boom Okay Golpea Vas a cerrar Se va Y lo giras Solamente dejas la pierna Brazo derecho lo metes Y solamente dejas que la pierna derecha Boom Para el movimiento Okay Va Entonces llegas aquí Wow And Stop Perdóname Siete Boom And Stop And Paso 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 And Paso And Wow And Stop Boom 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 Exacto Okay Continuemos Esta parte que viene Viene siendo La más rápida No te desesperes ¿Vale? Te va a salir porque tú le puedes regresar Pausar Repasarla ¿Ok? Dice así Ya diste la vuelta Boom Te vas a ir con la pierna derecha hacia atrás Back Palmas Palmas Repito La pierna derecha Pa Puc ¿Ok? Vas a sustituir Izquierda por derecha Brazo se va al lado Back Y lo subes Puc ¿Ok? Sacarte el talón Siete Hacia atrás Palma Cierro Sustituye Boom ¿Ok? Una más Siete Ocho Palma Cierro Boom Ca De aquí Voy a cruzar Boom Cruzo brazos Zoom Pierna izquierda por detrás Otra vez Nuevamente Siete Ocho Clack Boom Clack Boom Paso derecho Paso izquierdo ¿Ok? Entonces ligado Siete Ocho Plack 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 Paso In ¿Si? Una vez más para ti Porque esta es la parte rapidita Siete Ocho Plack Plack Sustituye Paca Pam Voy a continuar De aquí Pierna derecha Y luego abres izquierda ¿Ok? Brazos Boom 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 Entonces abre Pa Boom Y se va ¿Ok? Se van los brazos Boom Boom Se escucha ahí un sonido Ah ¿Ok? De aquí Se va al brazo Boom Y llega a hacer esto Se van los brazos Este va para atrás Y se queda Este gira Boom Pega Wow Shoot Boom Las rodillas se meten Clack ¿Ok? Boom Y vas a saltar Wow Boom And ¿Ok? Vamos de este lado Siete Ocho Boom And Boom And Boom And Derecha Izquierda Boom Se va Mete hacia abajo Salta Y mete Esa izquierda Hacia enfrente Zoom Mano izquierda ¿Ok? Para que esto Que está aquí En la mano izquierda Baje la pierna Boom ¿Ok? Va Nuevamente Siete Ocho Y es Boom 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 Brazos Boom Ka Te vas Wow Two In Y aquí Ya viste Subió la mano izquierda Lo baja Boom ¿Ok? Para cerrar El segundo bloque Haces Pega derecha arriba Palma aquí En el costado Palma puño Boom Gran plie ¿Ok? Entonces Brazo Palma Boom Siete Ocho Brazo Palma Boom Y te regresas Boom Te regresas a tu lugar ¿Ok? Vamos a hacerlo ligado Pero de este lado Solo la segunda parte Siete Ocho Derecha Boom Cambio Boom Brazo Boom Brazo Boom Hey Zoom And Baja Tum 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 Zoom ¿Ok? Está muy fácil Es la parte más rapidita Supuestamente Siete Ocho Pa 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 Boom Boom Ping Boom Boom Ping Da Da Boom Boom ¿Ok? Ya lo demás Está bien gozadito ¿Ok? Vamos a continuar ¿Vale? Tómanos Ahorita le vamos a dar repasos Ya cuando esté toda armadita Repaso 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 Dos de frente Dos de allá Y música ¿Ok? Entonces aquí haces Boom Ajá Ya llegaste a este lado Pup Regresas Y haces Wow Wow Doble Doble ¿Ok? Siete Ocho Woof 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 Derecha Izquierda Derecha Derecha ¿Ok? Las piernitas solo abren Woof 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 Ahí sonríele a la vida De aquí te vas Woof Cierra derecha Brazo izquierdo Abre Y luego el otro Abre Y doble Y doble ¿Ok? Ligamos los dos Siete Ocho Woof 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 Y woof Abajo Woof Abajo Woof Y woof Vamos de este lado Rápido Siete Ocho Placata Izquierda Derecha Derecha Y wow Y wow Y wow Y wow Vamos a continuar Ya después le repasas Llegaste aquí Y salta pierna derecha hacia atrás Boom Ajá Los brazos quedan aquí Y cierran Zook Izquierda Puk Baja Boom Brazo Puk Baja Puk Cabeza Jigitiki Ajá Le puedes aumentar con el brazo Jigitiki Si Y te vas Zoom Avientas el brazo derecho Boom Y jala Cha Cha Ok Entonces Siete Ocho One Go Two Go Three Go In Y Plac In Plac Y Row In Row Two In Two In Boom In Jigitiki Te vas Boom Boom Jala Boom Boom Lo avienta Baja Y se escucha ahí un Poing Ajá Lo vas a pegar con la derecha Boom Y te vas de lado Te fuiste One Two Ajá Brazos Brazos Rodilla Fuera Fuera Que se vea chicloso tu cuerpo Siete Ocho One Two Avienta Boom Abres izquierda Boom Boom Ok Entonces hiciste One Go Two Three Go Pa Ok Let's go Vamos A continuar Y llegaste aquí Boom Ok Sube pierna izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Traslado Haces un cruce Boom Boom Izquierda Derecha Entonces hiciste Izquierda Derecha Wow Wow Ka Boom Se quedan aquí los brazos Aquí Contracción Ey Ey Lo avientas Wow Libre Ja Libre Ja Libre Ja Como quieras Ok Y de aquí se va Pierna derecha Ey 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 Ajá Con la misma que pega La pierna Pega el brazo Ey 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 Métale flow El pasito Ey 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 Juega con tus hombros Ocho Ey 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 Pa de buré Pum Pum Shuuu Ok Y terminas Así con una cara Excelente Ok Bueno esto sería Todo el combo Realmente está muy cortito Vamos a darle unos repasos Y lo hacemos con música Ok Vamos Let's go Vamos de arriba 7, 8 Lento 6 7, 8 Y Un 6 7 Cruza Y Un Pa Pa Boom Dada Dada Sustituye Cambia El peso Cambio Kick And Change Woo Paso Y Woo Pa Debo Ah Digity Digity Whoa And Pa And Tu Tu Wow Ey Whoa Ey Digity Woo Pega Pa Gira Gira Boom 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 Ca And Boom Sube And Boom Pa Pa Boom Hey Shake Da Thing Ba Da Ba Da One Two Three Four And Pa And Six And Set Da Da Boom Da Da Boom Ka Bam One Two Three Go And Go And Bo Change Ka Avienta Boom And Wow Wow Pa Debo Ok Una lenta para allá Siete Ocho Boom Ska Boom Gabo Da Da Boom Da 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 Wow Hey Boom Da Jala Y One Go Two Go Three Go Hey Go Paso Paso Y Wow Sustituye Ah Boom Hey Boom Hey Sube Pega Y Woo Da 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 Doom Doom Ga Boom Two And Back Di Di Wow Lado 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 Y abajo Abajo Y abajo Abajo Arriba va Arriba va Boom Boom Da Da Whoa Da 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 Boom Bam Y te vas Y te vas Wow Ya Ya Boom Y Digiti Digiti De aquí recuerda la piernita Y Wow Wow Te vas Libre Y Tukutu 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 Pa De Ufff Está cansadita eh Pero ahora si A velocidad Let's do it Hagámoslo con Con el sabor Y con la velocidad Que es ¿Vale? Si trabas Ponle pausa Y la repasas Hasta que la puedas hacer a tiempo conmigo ¿Vale? Cinco Seis Siete Ocho Boom 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 Está cansada Bueno yo sé que va a costar ahí Igual algunos cambios de peso Lo rapidito Para igual los que van Iniciando Por eso son estos tutoriales Para que le pauses Y hasta que esté Ya lo podamos interactuar Y hacer a tiempo los dos ¿Ok? Música Let's go Música Muévete Muévete Ah Está cansada Pero Sé que lo vas a lograr Y con esto Vas a renovar Y ser más Auténtico y único En tus TikTok Así es que Dios los bendiga Mucho amor, mucha paz Más creatividad Más Más todo mundo Dios los bendiga Lávanse las manos Coman bien Y duro más rico Chao Piu 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 Gracias.